¿Qué pasa, querido ludópata? Bienvenido a este vídeo donde voy a enseñarte cómo poner el marco u overlay en OBS para streamear en Twitch. Lo que hacemos es descargarnos un GIF en Google Imágenes, ¿vale? Ponemos, por ejemplo, overlaycam y filtramos aquí abajo por transparente y luego en tipo aquí de archivo, GIF. Y cogemos uno que nos guste. Yo me he descargado este y el que habéis visto antes puesto, un par de marcos para hacer la prueba, ¿vale? Y ahora tenemos que cargarlos en el OBS. Para eso en fuentes le damos al más, que es agregar una nueva fuente y fuente de imagen. En este caso, agregamos fuente. Pregunta si es nueva. Pues sí, le damos aquí abajo, es nueva. Y le vamos a llamar marco can. Yo le llamo así. Agregamos la fuente. Buscamos el archivo de la fuente. Lo hemos descargado en la carpeta de descargas o donde lo hayamos descargado, el GIF. Doble clic y ya lo tenemos aquí cargado en el streaming. Entonces, en la pantalla de OBS. ¿Qué hacemos? Pues ahora es la clave. Pulsamos Shift y con la tecla Shift del teclado pulsada damos clic normal, clic izquierdo, y arrastramos hasta llevárnoslo que encaje con nuestra cam. Y se queda así. A priori ya estaría el marco hecho, pero si queremos retocarlo, pinchamos otra vez en el marco y aquí abajo en la fuente, clic derecho, encima de marco, filtros y le damos al más para agregar un filtro. Queremos el filtro de corte relleno, ¿vale? Navegamos en la pestaña, buscamos el de corte relleno y le damos clic. Esto lo que va a hacer es recortar si queremos, por ejemplo, reducirle el grosor. En mi caso, pues me parece un poco grueso, así que yo le pondría 20 para la izquierda, 20 de recorte en el superior. Y veis aquí arriba en la imagen como ya lo está haciendo. Veis los lados más finos de izquierda y superior. ¿Vale? 20 y 20 por último abajo. Ok, hecho. Y ya estaría así, ¿vale? Si, por ejemplo, como a mí me ha salido, está otra vez desajustado, pues hay que pinchar tranquilamente en el marco con Shift, lo cogemos y lo ampliamos un poquito. Y ya estaría, ¿lo veis? Ya estaría el marco hecho. Aquí abajo luego os podéis colocar vuestro nombre o lo que queráis. Lo mismo que he hecho con este marco se puede hacer con el otro que me he descargado, que es este de aquí o el que vosotros descarguéis. Ya es el caso de buscar, descargar y encontrar. Así que nada, chicos, la manera de hacerlo es esta. Dame un like si te ha sido útil este vídeo y suscríbete a este canal diciéndome qué más vídeos te gustaría que trajera. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!